Con una botella vacía, preparo las mejores patatas que has visto. Comienza cortando 5 papas medianas. Haz un corte por la mitad, luego corta por la mitad nuevamente y una última vez por la mitad, tal como lo estoy haciendo. Repite este proceso con todas las patatas. Después de haber hecho esto, en una olla grande agrega todas estas patatas. Agrega también agua, hasta que estén cubiertas. Y media cucharadita de sal. Ahora enciende el fuego a potencia media y deja cocinar por 10 minutos o hasta que se cocinen bien y estén tiernas. Este es el punto ideal. Ya puedes apagar el fuego y escurrir toda el agua de las patatas. Transfiere todas las patatas a un bol grande y con la ayuda de un machacador de patatas, tritura todo muy bien hasta que tenga una consistencia de puré. Cuando esto pase, añade 4 cucharadas de almidón de maíz y mezcla todo con un tenedor. Cuando llegue a esta consistencia y no puedas mezclar más con el tenedor, usa tus manos y continúa mezclando hasta que se convierta en una masa suave y homogénea. Este es el punto ideal. Después de haber hecho eso, toma un puñado de masa y boléalo, tal como lo estoy haciendo. Con esta cantidad de masa hice 20 bolitas iguales. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero invierte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Luego con ayuda de una botella, presiona contra la bolita ligeramente, haciendo un pequeño corte circular. Repite este proceso con todas ellas y reserva a un lado. Ahora en una sartén grande a fuego medio-bajo, agrega 50 mililitros de aceite vegetal, una cucharada de margarina y mezcla hasta que la margarina se derrita por completo. Cuando esto suceda, agrega 3 dientes de ajo en rodajas, 6 cebollas medianas cortadas en tiras finas y sigue mezclando hasta que estén ligeramente doradas. A continuación, añade 2 cucharadas de vinagre de manzana, 50 mililitros de salsa de soya y vuelve a mezclar. Por último, añade media cucharadita de pimienta calabresa y sigue mezclando para añadir a la salsa. Después de eso, añade todas las bolitas que hemos preparado y deja cocer durante 5 minutos. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta, así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Luego de que haya pasado ese tiempo, voltea las bolas y déjalas cocinar por otros 5 minutos. Este es el punto ideal. Ya puedes retirar del fuego, servirlo en tu plato favorito y terminar con perejil al gusto. Aquella receta ya está lista. Te puedes servir y disfrutarla. ¡Gracias!